Continuamos porque hablamos de ocio, hablamos de música y hablamos también de ocio con causa. Y nos vamos de cumpleaños porque Biopark cumple 15 años, de una gira de 20 a los 15 vamos quitándonos años. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que Pepa, que es directora de comunicación de Biopark? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, le decíamos, 15 años, felicidades. Muchísimas gracias, aunque es un aniversario muy compartido, no solo, por supuesto, con todo el equipo de Biopark, sino que, pues bueno, con todos los valencianos y las valencianas. 15 años, entra en la adolescencia casi el Biopark. ¿Cómo está llevando este momento que en la vida humana es complicado, en la vida del Biopark, de los animales, cómo se lleva? Pues, fíjate, en nuestro caso, el parque está cada vez más bonito. O sea, todo lo que ha sido estos 15 años, en un sitio como Biopark, que es un oasis de naturaleza en mitad de la ciudad, realmente va cogiendo esa madurez, que yo creo que además se ha ido notando. La gente lo va valorando cada vez más en ese sentido. Y una de las cosas más interesantes es que, por lo que decías de esa adolescencia, pues que ya hay una generación entera de niños y de niñas que ha vivido estos 15 años con nosotros. Y eso, pues la verdad es que para todo el equipo es un sentimiento de orgullo muy importante, porque estamos absolutamente convencidos de todo el equipo que son personas que ya han sentido, de alguna manera ya les hemos llegado al corazón para despertar ese sentimiento de amor por la naturaleza, que en el fondo es el principal objetivo que tenemos en Biopark. Porque lo decíamos cuando lo presentábamos, hablamos de 15 años creciendo con ocio, con caos, la importancia de la finalidad, del por qué se hacen las cosas. No es una visita, sin más, es una visita formativa para aprender, para disfrutar y sobre todo para concienciarnos de lo importante que es cuidar la naturaleza. Es que ese es el mensaje. Desde el punto de vista de cómo vemos ahora la actualidad, donde la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el cambio climático, etc., ha pasado a ser casi una de las preocupaciones más importantes a nivel mundial. Ahora está en la agenda general el que somos perfectamente conscientes de que algo mal está pasando y que debemos de reaccionar. El concepto de Biopark, por eso somos socio con causa, se adelanta, tiene esa visión de futuro, porque ya se veían cómo estaban produciéndose estos cambios de deterioro del medio y se adelanta en ese sentido. Con lo cual el mensaje de ocio con causa, el objetivo que tiene es ese. Tú vienes a un sitio como Biopark a pasarlo bien en tu tiempo de ocio, en familia, gente joven, que viene muchísima gente joven también, por supuesto gente mayor, viene a pasarlo bien y nosotros lo que queremos es despertar ese sentimiento de amor por la naturaleza. Además, paralelamente, el concepto de la causa que hay detrás es, por supuesto, participar de forma muy activa en la conservación de las especies más amenazadas. Por una parte lo hacemos dentro de Biopark, lo que se denomina técnicamente conservación exitu, que quiere decir fuera del hábitat de los animales. Nosotros trabajamos cerca de 50 programas internacionales de conservación de esas especies que están en peligro de extinción. Hemos tenido fruto de estos acuerdos, proyectos internacionales, nacimientos importantísimos de especies en peligro grave de extinción. Además, siendo casos como el primer gorila nacido en la Comunidad Valenciana, ahora también la primera elefanta nacida en la Comunidad Valenciana. Peppa, porque sabes que cada vez que tengo oportunidad te pregunto por cómo está Maquena. ¿Cumple tres meses el día 13 de febrero? ¿Lo tenemos anotado en la agenda? No, el 9. El 9. El 9, el 9, el 9. No, no lo tengo bien anotado. No, no, pero es que fíjate, mira si lo tenemos ahí en mente, porque es que para nosotros es, vamos, tremenda, ¿no? La verdad es que está preciosa. Mira, es una oportunidad impresionante el poder contemplar esta especie, los elefantes africanos, que además han pasado recientemente, han pasado en la lista roja de la OICN, a un grado superior de amenaza. Están, de verdad, en peligro. Es que a veces nos cuesta imaginar, ¿no? Es decir, ¿cómo es imposible? ¿Los elefantes es imposible que desaparezcan? No, sí que es posible si el ritmo de deterioro sigue así, ¿no? De hecho, esta lista roja lo que sirve es de una voz de alarma del estado de conservación de estas especies. Pues tener la oportunidad en Valencia de contemplar a Maquena con el grupo de las hembras, que bueno, las imágenes que estáis viendo es que es como estar contemplando un documental en directo. Y además, no solo eso, sino, me refiero a la hora de sensibilizarnos al ver a este animal y motivarnos a la hora de qué tenemos que hacer para protegerlo, sino además saber que aquí en Valencia estamos contribuyendo de manera directa a la conservación de esta especie. Yo creo que eso es importantísimo y, como decía al principio, también motivo de orgullo. Orgullo que se está trabajando 325 días al año, pero que por este 15 aniversario habréis querido destinar a una especie muy valenciana, porque en este caso los regalos los hacéis desde Biopark, sacáis una oferta especial por los 15 años con un euro que va, en este caso, a los murciélagos, al elemento valenciano, bueno, de idiosincrasia propia. Esa también es la otra parte de la causa. Todo lo que hacemos detrás es ocio con causa, promoción con causa, siempre está detrás. En este caso, además, lo enlazamos con la otra parte conservacionista, con el otro palo, pata conservacionista de Biopark, que es la Fundación Biopark, y con la promoción que es para la entrada del día, que son 20 euros para la entrada general, siempre comprándola online y como mínimo el día de antes de la visita, o el pase, que son a 50 más 1, siempre lo indicamos, ponemos 20 más 1 o 50 más 1. Eso lo hicimos desde que abrió Biopark en el 2008. Fíjate. ¿Por qué? Porque podríamos poner 21. No. ¿Por qué? Porque queremos que las personas sean conscientes de que con ese euro se va a hacer efectivamente algo de conservación de especies amenazadas. Como dices, en este caso con la Fundación Biopark, los murciélagos va a ser la... Llevamos ya varios años con el tema de los murciélagos, porque es que es la especie que llevamos en el corazón, en los escudos, me refiero en ese sentido, pero que realmente no la tenemos interiorizada en nuestro corazón. Al contrario, parece que sigue siendo una especie, pues bueno, que la tenemos arrinconada, que sigue teniendo toda esa mala fama y en absoluto, es absolutamente necesaria dentro de lo que son, pues bueno, la biodiversidad, esto que decimos que en la biodiversidad todas las piezas, todas las especies son importantes. En cuanto una falla, empieza a desencadenarse un problema. Y mira, una cosa muy importante, en el caso de los murciélagos son grandes controladores de plagas, de mosquitos. O sea, tener a nuestro alrededor murciélagos es una muy buena garantía de buena salud en ese sentido y por supuesto que nos vayan a picar menos. O sea, vamos a trabajar en esa línea de dar a conocer los murciélagos, dar a conocer las bondades. Además, en la Comunidad Valenciana hay algunas especies que están amenazadas dentro del catálogo, o sea, que ahí hay que prestar especial atención. Y luego promover ese conocimiento de una especie que, insisto, llevamos en los escudos en nuestro corazón, pero que desconocemos mucho. Mi parro nos ha ayudado también, Pepa, en estos 15 años a romper esa barrera de los animales malos y los animales buenos que los cuentos de Disney y de muchos otros espacios, bueno, pues se han generado, ¿no? Los leones buenos, los leones malos, los murciélagos, las hienas... Bueno, siempre tenemos nuestro imaginario. Desde el bioparque también mucho trabajo para romper ese imaginario y decir, todos somos necesarios porque en la cadena nadie falta. Efectivamente. Y de hecho, dentro de lo que es la colección animal del parque, estamos hablando de 6.000 animales de más de 150 especies. En esa colección, por supuesto, que tienen también cabida, y es muy importante, estas especies, ¿no? Que o no conocemos o casi las tenemos catalogadas como peligrosas o los malos, efectivamente, ¿no? Entonces, por supuesto, vas a ver a los más conocidos, a los leones, etcétera. Pero mira, tenemos, por ejemplo, los oriteropos. Dices, nadie conoce el oriteropo. O la rata topo. ¿Por qué todos estos animales son importantes? Porque todos forman parte de esa cadena, de esa biodiversidad que es la que está en peligro y debemos de proteger. Cabe recordar que cada 10 minutos desaparece una especie. Estamos en el mundo, ¿no? Estamos en lo que ya se denomina la sexta extinción masiva. Y sabemos que está en nuestras manos parar ese deterioro y, al contrario, reconvertirlo, o sea, reaccionar para proteger y que cada vez estemos mejor. Así que, para eso, es necesario conocer a todas estas especies, como tú dices, también las malas, porque además no lo son, obviamente. Es una imagen que hay que ir rompiendo y con el conocimiento, sabiendo realmente cómo son las características que tienen, etcétera, pues bueno, estoy absolutamente convencida de que nos va a cambiar esa cara. Y lo que nos ayudan. Pepa, 15 años. Importante momento para pararse también y pensar en todo el equipo que trabajáis por detrás, que no se ve, porque la gente llega a Biopark, ve ese espacio espléndido, pero hay muchos trabajadores, muchos cuidadores, que nosotros lo vivimos el año pasado en ese reportaje que tuvimos el gusto de hacer, que dan su vida por los animales que allí están. Qué importante también este equipo humano que hay detrás de Biopark. Sí, es que estamos hablando de algo que es mucho más que un trabajo. Si nos fijamos no solo en todo lo que es el Departamento de Cuidado Animal, que obviamente ahí existe esa, además, es gente muy especial, que a la hora de ejercer su trabajo debe de tener muchos conocimientos de las especies con las que trabaja y de cómo estar favoreciendo continuamente el máximo bienestar a estos animales, además, contribuyendo a que puedan desarrollar siempre su naturaleza, su comportamiento natural. Pero es que además, porque el foco se suele poner en los animales, es que además detrás hay ingenieros, está la gente de mantenimiento, la gente de jardinería, la gente que luego da el servicio también a los visitantes. Todo un grupo de personas completamente multidisciplinar que lo que busca es que cuando las personas van a Biopark tengan una experiencia de grandísima calidad, extraordinaria y además completa. Entonces, realmente hay mucho trabajo, mucho, mucho detrás y como tú dices, es mucho más que no solo el ir a... Lo que vemos. Exactamente. Pues, Pepa, desde aquí, felicidades por esos 15 años, felicidades a todo ese equipo, felicidades a todos los que estáis allí. Iremos a Biopark, iremos a celebrarlo con vosotros. Esperamos que nos aviséis cuando vayáis a cortar la tarta, que seguro que alguna tenéis preparada para los habitantes de Biopark. Sí, 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 sí. Y te esperamos por aquí más veces para seguir teniendo las novedades y sobre todo seguir cuidándome a Maquena, que la tengo ahí pendiente. A Maquena yo te puedo asegurar que está bien cuidada y además ahí tenemos la oportunidad de ir viéndola crecer, que es lo mejor que podemos hacer. Pues, Pepa Crespo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto. Nos vemos. Felicidades. Muchísimas gracias.